Los hechos se reportaron en la zona conocida como la Cangreja en la Ruta 2 en el ascenso al Cerro de la Muerte. El conductor de este camión que vemos en imágenes se salió de la vía y terminó volcándose. Parte de la carga que transportaba la unidad quedó tirada. Ninguna persona resultó afectada por esta situación. Hace menos de dos semanas otro camión se había salido de la vía y terminó también volcándose en las cercanías de la entrada a San Gerardo de Dota, también en el Cerro de la Muerte.